Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata Es un hombre con una mujer Que se besan en Pampa y en la vía Bueno, acá estamos, solo veo a Margarita Bueno, estamos Solo veo a Margarita No, pero está presente ¿Vos me ves? No Te veo y hay una persona, bueno, ahora desapareció Pero yo tengo pantalla nada más Te veo a vos y negro y solo, solo vemos ¿Estamos en el aire? Estás en el aire Cristina y Pablo Arbeleche está desde Rawson, está esperando, está en pantalla Está bien, yo no lo veo, ¿sabes qué? Veo solo una pantalla negra de Demos y la veo a Margarita Por eso no me comunicaba ¿Cómo estás Pablo? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Ah, ahora te veo, mirá Qué suerte que estás, mirá Acá te aprovecho a presentarte a Margarita Larrañé Que es de ascendencia francesa, profesora de francesa y tiene que ver, por eso también queríamos conectarlo Encantado, mucho gusto Mucho gusto, encantada Igualmente Así que vamos a armar ese punto de contacto ¿Cómo van las cosas? Viste que tuvimos, ahorita estamos volando, que hace mucho que no teníamos temas de aviación Pero lo llamé al amigo Martínez, que habló de la ascensión de Zuloaga, del Globo Así que lo habrás visto, que te mando saludos Nuestro presidente, el que hubriano Claro ¿Cómo van las cosas con la aeroposta? ¿Qué avances hubo con el proyecto? Bueno, ahora actualmente estamos trabajando mancomunadamente con todos los involucrados en el aspecto del turismo Porque se ha conformado una red virtual llamada La Plaza Virtual, un lugar de encuentro Donde casualmente se ha elegido como eje el festejar el 29 de junio los 120 años del nacimiento de Don Actuan y San Exuperí Ah, pero que bien Muy bien Así que bueno, sí, sí, hay varios invitados Y entre ellos tuve el honor de ser invitado para exponer sobre la temática que yo elegí Que es actuar en San Exuperí, piloto Y en referencia con lo que fue la histórica aeroposta en la Patagonia Ah, muy bien ¿Y esa plaza a quién la integran? ¿Es internacional? ¿También? Sí, sí, hay varios integrantes, inclusive hay funcionarios y exfuncionarios también Operadores de turismo, guías de turismo Muchos profesionales relacionados con esa área en especial Y que realmente, bueno, tienen una movida muy, pero muy importante No solo a nivel regional, sino también a nivel latinoamericano Ah, bueno Habría que, como hace mucho que no hablamos del tema Contarles cómo es el proyecto del Radiz, la Tecuer Y de su proyecto de Patagonia, Pasión y Vuelo, ¿no? Bueno Quería aprovechar también para repasar con ustedes que ayer, 23 de junio Se conmemoró un nuevo aniversario de lo que fue el fallecimiento de Próspero Palazzo y César Brugo Aquí, muy cerca de Comodoro Rivadavia, 60 kilómetros En lo que se llama la zona de Pampa Salamanca Donde, bueno, estos dos pilotos de aeroposta Perdieron la vida y se convirtieron en los primeros mártires De la aviación comercial acá en la Patagonia, ¿verdad? Así que, bueno, ayer estuvimos conmemorándolo junto con la escuela secundaria número 722 de Comodoro Rivadavia Que los profesores allí han hecho un pequeño homenaje en forma virtual Y también lo mismo la comisión directiva del Aeroclub de Comodoro Rivadavia Que también rindió su homenaje Siendo que fue el primer presidente y fundador del Aeroclub, ¿verdad? Claro, ¿era de ahí Palazzo? ¿Era de Comodoro? No, él es nacido en Tucumán Él nació en Tucumán Claro Sí Y bueno, claro, al incorporarse a la aeroposta Conoció todos estos lugares Y el que sí se radicó en la zona de Comodoro era su hermano Vito Palazzo Y por eso tuvo una vinculación mucho más cercana con la ciudad de Comodoro Rivadavia Y allí, bueno, junto a su hermano trabajaron mucho para concretar la creación del Aeroclub, ¿no? Claro Ah, muy bien ¿Y hace poquito tuvo el aniversario del Aeroclub de Sarmiento? ¿O me equivoco? En realidad fue el aniversario de la ciudad Y que indudablemente, bueno, el Aeroclub adhirió a los festejos Ah, sí Y lo voy a llamar a Ricardo Brita Paja para que salga y cuente Bueno, sí Sí, sí, sí Está muy contento Está contento, sí Siempre recuerdan el encuentro Maravilloso Según el Instituto Nacional de Historiadores Aeronáuticos que llevamos allá Del cual tuvimos el placer de contar con vos Así que, y bueno La verdad que fue muy linda la experiencia Y quedaron todos los muchachos muy contentos Con ganas de repetir Y ayer casualmente me comuniqué con el presidente, don Julián Bochatey Que están trabajando muy fuerte Y cuando toda esta situación se vuelva a la normalidad La idea es inaugurar allí en el Aeroclub Una pequeña sala histórica Donde, bueno, va a ser exhibido todo el material compilado Más el avión que allí está en resguardo de don Casimiro Slapeles Muy bien, sí, un pionero Muy interesante Bueno, lo voy a llamar entonces para que cuente de ahí Desde San Miento, Chubut Así desde acá hacemos este enlace con la Patagonia, ¿no? Ahora vamos a sumar un historiador más Que va a tener un tiempo regular Pero que es de San Cayetano Cerca de Necochea, por ahí Pero nos gustaría que algunos de ustedes regularmente Mantuviera un bloque Para ir uniendo todo, ¿no? Para armando la red Bueno, cuéntame cómo va el reír la tecuere ¿Qué pasó después? Porque ya que está Margarita Bueno Bueno, estimada Margarita, nosotros hace ya cuatro años que estamos trabajando En un proyecto denominado Patagonia, escala y pasión por el vuelo Este proyecto Este proyecto, como dice la palabra Patagonia Porque involucra nuestra zona Y como objetivo principal Se ha propuesto poner en valor lo que fue la antigua ruta De aeroposta a la Patagonia Que involucra desde general Pacheco hasta Río Grande En cada una de estas escalas Nosotros lo que proponemos es la realización de encuentros Y distintas actividades Desde mesas de trabajo con todos los actores sociales Como así también Talleres, charlas Bueno, en fin Toda una serie de actividades Que la realizamos en conjunto con los presidentes de los aeroclubes Y también, como ya dije Con algunos actores sociales De los distintos niveles Tanto municipales como provinciales Y nacionales, indudablemente Este proyecto Sí, este proyecto Quería contarles Este proyecto Fue Generado A partir de Recibir nosotros Todos los años Ya desde hace Casi 11, 12 años El RAID La Tecuera Aeropostale Que es organizado por el Aeroclub de Toulouse Allá en Francia Y ellos proponen a los Ciudadanos franceses Venir a visitar la Patagonia Y recorrer lo que fue La antigua ruta aeroposta Y siguiendo un poco Este Los precursores Los pioneros Como fueron Don Actual En San Exupery Jarmer Moss Enri Guillemet Es decir, de alguna manera Evocarlos a ellos Y recorrer Nuestros paisajes A través de Aviones que rentan En Argentina Una vez que llegan A Buenos Aires Y desde allí Piloteándolos Por aire Van Aterrizando En todos los aeroclubes Que son escala De lo que fue Esta ruta De la aeroposta Entonces nosotros Los recibimos Los agasacamos Y después Indudablemente Se generan Encuentros Mancomunados En la que Bueno Intercambiamos Información histórica Ellos visitan Los sitios históricos Donde Se hospedaban Por ejemplo Los pilotos De aeroposta Y después Realizan Algunos tours Locales Conociendo Obviamente Las distintas Riquezas Nuestras Los paisajes Y la fauna Etcétera De manera que Se ha logrado Trazar una Una linda Mancomunión Teniendo como excusa Cierto La historia Aeronáutica Ahora ¿Qué nos pasó? En esas recepciones Ellos venían Y nos contaban Unas historias Maravillosas Relacionadas Indudablemente A estos pioneros De la aeroposta Y Bueno Nosotros Nos quedamos Escuchándolos Y muchas veces La pregunta Que nos hacemos Todos ¿No? ¿Qué nos pasa A nosotros Los argentinos Que no Conocemos Nuestra propia Historia Y a partir De esa Gran pregunta Nos empezamos A movilizar Y Empezamos A relevar En las distintas Localidades En las distintas Ciudades Que son Escalas Si existía Material O Había Algún Familiar Que pudiera Tener material Para aportar Entonces Empezamos A A trabajar Mancomunadamente Con los presidentes De los aeroclubes Para que ellos Le destinen Un espacio Físico Dentro del Predio del aeroclub A la historia Es decir Que no solo Exhiban O muestren Por ejemplo Un curso de piloto O un vuelo de bautismo Sino Sino también Ofrezcan La posibilidad De conocer La historia Y de hecho También como acción Este Hacia Este La comunidad También ¿Verdad? Es decir El aeroclub Que se Se extienda O se proyecta Hacia la comunidad De manera que Este A partir de ahí Nosotros dijimos Bueno Vamos a A trabajar En conjunto Y este Aprovechando Que ya los franceses Ya venían Haciendo estas visitas Y dándole Una impronta Interesante Nosotros Empezamos a trabajar Con Con el presidente Del aeroclub De Comodo Río Davia El señor Luis Solier Que me acompaña Permanentemente Con este proyecto Conozco Y Bueno Empezamos A Este A realizar El primero Relevamiento Como dije Sobre el material Existente Segundo Desde los aeroclubes Otorgarle ese espacio Como les dije Recién Tercero Bueno Logramos Que se ha declarado De interés Por el Congreso De la Nación Han adherido Las legislaturas De las provincias Y también Los consejos Deliberantes De las localidades También Indudablemente Se han comprometido Con una Este Importante Colaboración Las Este Instituciones Del turismo Las Este Instituciones De cultura Y también La parte La parte educativa Es decir Que estamos Trabajando Digamos Con casi Todas las áreas Que tendrían Algún tipo De vinculación Con la temática Excelente Y ejemplar Y bueno Y contamos También con El apoyo Técnico Científico De Y como Esto lo quiero También Públicamente Agradecer A través De la figura De don Claudio Catera Que nos Acompaña En este Proyecto Y nos va Asesorando Porque Otro objetivo Final Que nos hemos Propuesto En el proyecto Es llegar En el 2024 Ante la UNESCO Para que sea Declarado Patrimonio De la Humanidad Para eso Estamos haciendo Todo este trabajo De concientización De rescate Patrimonial Y sobre todo Dándole tiempo A que Cada espacio Vaya inaugurando Como dije recién Estas salas históricas Estas muestras Permanentes De una dimensión De un museo Pero Que podamos allí Tener reflejado Parte de esta historia Tan linda Como fue la de Aeroposta De manera que Hemos logrado Bien Así que Valora mucho Trabajo ¿No? Y también Yo lo que quería Y ya con esto No quiero Avasallar Con el micrófono Es Que también Hemos logrado Poner en valor Y otorgarle Inclusive Un espacio Al historiador En los aeroclubes Porque esto era interesante Ustedes fíjense Que por ejemplo En cada una De las localidades En cada ciudad Hay un historiador Local Regional Y bueno Justamente Nosotros los invitamos A los encuentros Para que Empiece a trabajar En red Con nosotros Y que él De alguna manera Se convierta En agente Multiplicador Y que Bueno Las familias Que están Involucradas Con esta historia Puedan acercar Ese material Y indudablemente Van a ser exhibidos Como corresponde En el lugar Que corresponde Y con la temática O el esquema Que corresponde Según vos sabes Mejor que yo Sobre el tema De la museología De manera que Ha logrado Un despertar Interesantísimo Que en estos cuatro años Yo como balance General Te lo saco Rápido Ha sido óptimo Y las repercusiones Los impactos Han sido Realmente Muy muy lindos Y lo siguen dando Porque nosotros Paralelamente Utilizamos Este recurso Virtual Con La inauguración De nuestra Página De Facebook También con el mismo Nombre Del Del proyecto Y allí Han aparecido Muchísimas Pero muchísimas Personas Involucradas Familiares Directos Involucrados Con Aeroposta La que nos han aportado Un material Excepcional Así que Cada material De eso La idea es Que Sea impreso Enmarcado Y colocado Como yo dije recién En una pequeña Sal histórica De acuerdo A la historia De cada región Y de cada localidad Porque también Nosotros Pretendemos Que allí Se le dé Un reconocimiento A los que Fueron Pioneros Y fundadores De esos Aeroclubes Así que bueno Hay un trabajo Arduo Muy grande Y felizmente Que pareció Muy lindo Ese crecimiento Que lo vamos Siguiendo Nosotros Porque quedamos Dentro de esa red También Muy bueno Ya son parte Ya son parte De esa red Y prepárense Porque en el 2023 Estaríamos llegando A Pacheco Para hacer así El último encuentro De historiadores Y ya para el 2024 Si Dios quiere Elevar todo Ante la UNESCO Para ya pedir Completamente Como Argentina La declaración De patrimonio histórico Acá en Olivo Tenemos Descansando La bóveda De Vicente Almando Salmonacid Correcto Así que Tenemos Tomás Exactamente Si Sin duda Sin duda Realmente Bueno Esta historia Es de Francia Porque por ahí Empezó Reconocido En Francia Como un As De la primera Guerra mundial Que voló En la Legión Voló para Legiones Así que Realmente Ha hecho Una Extraordinaria Participación En esa Guerra Y que de hecho Toda esa Experiencia La pudo Capitalizar Y eso Le permitió Aquí en Argentina Interceder Presidente De la nación Para que Se inaugurara La aeroposta Aquí en Argentina La verdad Se lo considera Fundador Fundador Y así Figura En los estatutos Como fundador No es cierto De aeroposta Argentina Claro Bueno y ¿Qué me decías? Está superi El 29 de junio ¿No? O no sé Margarita ¿Qué decías? No, no Felicitaciones Y bueno Eso de trabajar En las distintas áreas Y bueno Yo pertenezco ICOM Pero pertenezco A un comité De acción cultural Y educación Y bueno Y con la figura De Sanex Superi Reconocida Internacionalmente Creo que es un gran Gran proyecto Muchas gracias Y vos sabés Que a nosotros Estamos ahora Por ejemplo Ya han surgido Algunas ideas Y de hecho Ya estamos trabajando En presentaciones Para dar charlas En la universidad Específicamente En algunas orientaciones En algunas carreras Puntuales Que tienen que ver Por ejemplo Con el turismo Así como Por ejemplo Con la licenciada Mariela Armazán De Puerto Madryn Estamos trabajando Para dar una charla En la universidad En la carrera De turismo Así que Lo mismo Pensamos replicar En Comodoro Rivadavia Y en Puerto San Julián Así que Vos que hablabas De la parte De educación Y estamos apostando Muchísimo A los chicos Sobre todo En la formación docente Y en los niveles superiores Que tengan O pueda servir De aporte Todo este trabajo Que estamos haciendo Y sobre todo Los trabajos Yo diría Disculpame Pablo Yo diría Porque yo pertenezco A dos asociaciones Una de ellas De directores De museos De la República Argentina Y desde las dos asociaciones Que pertenezco Nuestro gran interés Por la Patagonia Yo estuve dando Un curso el año pasado En un encuentro Patagonia Sur Sur En Ushuaia Y también estuve En Cueva de las Manos Y un gran interés Tenemos la gente De los museos Y los directores De museos De unirnos Con Patagonia Sabemos La cantidad De kilómetros Que son Las distancias Que hay Entre unos y otros Y es muy importante Por lo menos Hacer Este hilo conductor De 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 Sanex Superi Por lo menos Que esta sea La columna vertebral Para Un montón De otros proyectos Que una La Patagonia Que esta sea La columna vertebral Y de ahí Empiecen a salir Diferentes proyectos Porque realmente Las distancias Que nos separan Con la Patagonia Son muy grandes Y nuestro país Dos mil kilómetros Por lo menos Hasta donde está Ahora Pablo Y en nuestro país Hemos hecho Cosas Así como Aisladas Con directores De museos De Patagonia Pero realmente Sabemos Que es muy difícil Por lo menos Que esta sea La columna vertebral El proyecto Que están ustedes Para que de esa columna Salgan brazos Para montones De otros proyectos Que seguramente Deben existir Me parece Fantástico Y de hecho Estamos dispuestos A Este Colaborar Y más allá De eso Participar con ustedes En los encuentros Que hagan Para Para exponer Lo que estamos trabajando Y Estamos pidiendo El apoyo A todas las instituciones Para que Podamos llegar En el 2024 A UNESCO Y que esto Una vez declarado El Patrimonio De la Humanidad Ya tiene que empezar A trabajarse De una manera Totalmente distinta De hecho Ya incorporada En las escuelas Como efemérides Trabajándoselas En las distintas aulas Con ya contenidos Regionales Locales Propios Que los docentes Hoy pueden Tener al alcance De la mano Asistiendo A los aeroclubes Con los alumnos Mostrándoles La historia Porque es nuestro Y esto nos pertenece Y yo creo que Forma inclusive Parte de nuestra identidad De manera que Esto es interesante Que a todos nos gusta A todos nos interesa Y de hecho En la parte del proyecto Nosotros decimos Que la aviación Está tan naturalizada Que pasa Desapercibida Y es tan rica Su historia Que es poco conocida O al menos Es difundida Solamente En los que nos gustan Los aviones Pero No está difundida Digamos Profesionalmente Y Buscarle ese punto De inflexión Para que Se ha incorporado Realmente Como la historia Argentina Ahora ¿Cómo extrañarán Con esta situación Extraña? Se extrañan Los aviones Muchísimos Más de la Patagonia Quedaron más aislados Que Que nunca Me parece ¿No? Sí Ahora no llegan aviones La situación Es bastante Delicada Sobre todo Para las empresas Los aeroclubes No todos Pero la mayoría Ya empezaron A funcionar Con los protocolos Protocolos Muy Muy rígidos Y bueno La actividad Del vuelo Para la formación De los pilotos Se continúa En forma digital A través De los simuladores De vuelo Así que Realmente Los chicos En ese sentido Han podido Avanzar Por lo menos En el aspecto Teórico Ahora hay que Complementar La parte práctica Pero la gente Que vive en la Patagonia Que está tan pendiente Del avión Ahora hay muy Escasos vuelos De cabotaje ¿No? Sí En todo el mundo ¿No? En todo el mundo Se paralizó La actividad Aeronáutica Y Y es preocupante Para Vuelvo a insistir Para las Empresas Esta situación Que bueno Ha paralizado A todos ¿No? Y a nosotros Bueno Nos deja sin Una vida De comunicación Rápida Ahí es más necesario El avión Por las Distancias Que acá Dentro de la provincia U otras provincias Tienen Más fácil Por rutas Eh Sí Terrestres Pero El avión De la patagonia De la patagonia Como yo he vivido Ahí Sé que Es muy importante Muy necesario A mí En este momento En este momento Pablo No puedo dejar De De recordar Vuelo nocturno De San Exupery En donde Él Narrando Toda la costa De nuestra patagonia En su libro Vuelo nocturno Ah sí 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 Bueno Vos sabés que Casualmente Yo voy a hablar Parte de eso En el 29 En la exposición Que Este Sin dudas Este Don Actual En San Exupery Tuvo Una impronta Muy Muy buena Para Al menos La mirada nuestra Uno cuando lo mira Desde el punto de vista Aeronáutico Se ha Si me permiten Una palabra Gauchesca Se ha Codeado O sea Estuvo Codo a codo Con pilotos De relevancia Que han tenido Una importante Experiencia En la guerra Fijate que Por ejemplo Don Actual En San Exupery Cuando comienza Ya En Francia Su pasión Por el vuelo Él comienza Limpiando los motores No es que Empezó volando Como si fuera Un niño mimado O un niño Digamos De De alta Curnia Sino que Empezó Limpiando motores Y empezó De alguna manera Barriendo Los hangares Y Él veía Por ejemplo A Jean Mermoz Que ya era Un piloto Avesado Un piloto De experiencia Y bueno Y él lo que hacía Es escuchar Esas conversaciones Fijate vos Todavía no era amigo Y él escuchaba Esas conversaciones Después de a poco Indudablemente Fue entrando Al círculo Y hasta que Llegó a un momento Que le designan El primer vuelo Y para él Fue todo un acontecimiento Ya eso lo voy a contar Pero Te quiero decir Con esto El 29 El 29 A las 5 Estaríamos haciendo En la exposición La estaría haciendo yo A través del Zoom Va a ser público Y bueno Ahí vamos Yo voy a contar Todo con fotos Todos los inicios De Don Actuana Y Sanesuperi Y después Hasta que se incorpora Aeroposto Acá en Patagonia Sí Hay una Persona Que es una sobrina Que nos escribía La tengo en el Facebook De contacto también Ella Es un sin De apellido Es ¿No? ¿Cómo se llama? Que está en Venezuela ¿No? Exactamente Es un sin Es un sin Que ella se contactó Con todo Se contactó Con Hicimos el encuentro Y ahora se ha frustrado La otra El otro encuentro Que ibas a hacer El de San Julián Se frustró Y ahora Casualmente El otro día Estuvimos en contacto Porque estaba La gente Del museo Y de turismo De San Julián Que de hecho Una de las moderadoras Es la responsable De la parte De turismo De San Julián Y Ahí mismo En el aire Ya decidimos Dejarlo Pendiente Hasta que esto Se regularice Así mismo Surgió Sí mismo Surgió Un pedido Especial De la gente De Puerto Deseado Así que ya tenemos Dos encuentros Dos encuentros más Vamos a hacer El encuentro En San Julián Y el encuentro En Puerto Deseados Y bueno Este año Que tenemos previsto Si todo está bien Para esta segunda etapa Del año En octubre Hacer el encuentro Acá en Treleu Claro Ahí tenía previsto Porque el primero Que hicieron En Comodoro También tuvieron Esa inundación Un desastre En esos días Fue difícil Sí El mejor Fue el desarmiento Ahí fuiste vos Ese es tu pago Sí Muy bueno Bueno Hermoso todo Te felicito Porque no hay Mucha gente Que trabaje Con ese entusiasmo Y que tenga Esos logros En este tiempo Nosotros que Que luchamos También por varios Este Proyectos Este No No es tan fácil Eso que estamos acá En un lugar Del Cerco de la capital En un municipio Que es El más rico De todos Que parece que Tiene facilidades Pero no le da Lugar A los proyectos Culturales Y históricos Como nos gusta A nosotros Así que Nos parece Asombroso Y Muy Ejemplificador Lo que están haciendo ¿No es cierto Margarita? Claro que sí Claro que sí No es tan fácil No es tan fácil Completar Y él Está Viene con una bendición Porque Va creciendo En el tiempo No solo en su ciudad Sino Y vano a toda la Patagonia Y llegamos acá Hasta Pachico Con la radio Que logramos Que lo declare En sitio histórico Que no estaba Declarado Así que Se hizo una buena Conexión En muchos sitios Muy bueno Eso Así que Te felicito Bueno Yo soy Un agradecido A todos ustedes Porque Se han sumado A esta propuesta Siempre Estuvieron dispuestos A brindarnos Un pequeño espacio Así que para mí Eso es Una alegría Y yo creo que Cuando Les muestro A todos Los que estamos Trabajando en esto Estos videos Y les mando Los links Los programas de ustedes Realmente están Pero muy muy contentos Y Ayer casualmente Como te hablaba Con Sarmiento Y ellos están Muy pero muy contentos De todo La difusión Y estar Permanentemente En contacto Ahora lo voy a llamar Para que salga al aire Bueno Acá dejamos Porque se nos va el tiempo Y tiene que hablar Margarita ahora Que es todo su tema Y hoy te dedicamos Más tiempo Con todo gusto Porque el otro Participante del programa Que es geólogo Está enfermo Bueno Muchas gracias Y felicitaciones Y nos veremos pronto Muchas gracias Pablo Muchas gracias Gracias Nos estamos viendo Adiós Nos vemos Chao Aumenta Aumenta